... Trece incendios forestales atendieron los organismos de socorro en las últimas horas en Medellín. En lo que va corrido del año ya son 974 conflagraciones que según las autoridades no solo son producto de la ola de calor. Así lo asegura el Dagred que pide conciencia y responsabilidad por parte de los ciudadanos. Ayer ardió en Medellín, más allá del caluroso clima que todos soportamos. Tuvimos trece incendios forestales, algunos relevantes, tuvimos uno relevante en Altavista, tuvimos uno en Llanaditas, estuvimos atendiendo también uno en La Loma. En lo que va corrido del año son 974 incendios forestales, en muchos de los cuales el hombre es el causante. Obviamente el calor ayuda a que se propaguen, a que sea más difícil de controlarlo, los vientos pues ayudan, pero realmente las causas del inicio de incendios, muchos tienen que ver con la imprudencia de la gente. Los pirómanos no son los únicos que causan los incendios. Las probabilidades de un incendio aumentan cuando se deja una colilla de cigarrillo, plástico y vidrio en una zona boscosa o cuando no se apagan las fogatas.